¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Hoy es un día increíble, está súper nubulado, hace muchísimo frío, que es mi clima favorito y hoy lo que quiero platicarles son conceptos básicos de nutrición para que nadie les vea nunca la cara. Pero antes de meternos al video, please, ayudenme dándole like al video y no olviden suscribirse para no perderse ningún tip de nutrición y entrenamiento en los próximos episodios. Y antes de meterme de lleno a cada uno de estos elementos que vamos a ver, quiero hacer como hincapié en qué es la nutrición, porque creo que esto se ha perdido mucho últimamente con esta nueva moda del fitness. La nutrición es el proceso mediante el cual nosotras nutrimos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que esté saludable. ¿Y qué significa estar saludable? Significa estar en buena condición física y estar súper fuertes. Hoy en día, cuando pensamos en nutrición, pensamos en ponernos en cierta forma física. El objetivo número uno siempre tiene que ser tu salud. ¿Y por qué hago como hincapié en esto? Porque hoy en día hay muchas niñas, hay mucha gente que se dedica a esto, que se ha enfocado únicamente en cómo se ven, sin preocuparse por cómo está su salud. Y algo que es súper cierto es que puedes ver niñas que tienen un cuerpazo, pero tal vez estas niñas llegaron a ese cuerpazo por medios que no eran saludables. ¿Ok? Y eso es... Por eso quiero hacer como este doble clic en qué es la nutrición. Entonces, si estás viendo este canal, lo que quiero que te lleves es que tienes que estar súper saludable. ¿Ok? Y tú saludas primero. ¿Por qué? Porque pues esto es por ti. Si quieres bajar después, te quieres poner en forma, es por ti. Y tú eres lo más importante. De ninguna manera tiene que preocuparte más el cómo te ves antes que estar saludable. Y si estás saludable, pues obviamente te vas a ver bien. Pero es una consecuencia de... ¿Ok? No es como el objetivo principal. Y ahora sí. Concepto número uno que tienen que conocer. ¿Qué es una caloría? Siempre que vamos o empezamos alguna dieta o hablamos de bajar de peso, siempre hablamos de calorías. ¿Pero qué es una caloría? Una caloría no es el diablo. No es mala. Una caloría es tal cual una medida de energía. Científicamente es la energía que se necesita para calentar un gramo de agua a un grado centígrado. Ahora eso suena, yo sé, muy técnico. Pero lo que tenemos que saber es que las calorías tal cual es la gasolina de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita generar calor para estar vivo. Las calorías las obtenemos de la comida. Lo que es muy importante que entiendan es que la base de la pirámide de cualquier plan de nutrición son las calorías. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque va a depender de tu objetivo. Si por ejemplo tú quieres subir de peso, vas a tener que consumir más calorías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando a tu cuerpo están ingresando más calorías de las que el cuerpo está gastando, esta energía extra que no se utilizó se almacena como grasa. ¿Ok? Y al contrario, en el momento en que tú estás consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo está gastando, entonces el cuerpo tiene que sacar de esos depósitos de grasa la energía para que tú sigas funcionando. Entonces, independientemente de cuál sea tu objetivo, el definir cuántas calorías vas a consumir es el punto número uno que tiene que tomar en cuenta cualquier plan de nutrición. Ahora, las calorías no son todo y por eso les voy a explicar el concepto número dos. La parte de macronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes que se tienen que consumir en grandes cantidades. Por eso el término macronutrientes. Cada alimento se compone de una o una mezcla de estos macronutrientes. De hecho, cuando nosotros le llamamos a un alimento, por ejemplo, carbohidrato, que al arroz le llamamos un carbohidrato, es porque el arroz no es que sea 100% carbohidrato, es porque en su composición el macronutriente más predominante son los carbohidratos. Igual con la proteína, o sea, por ejemplo, si tú ves una pechuga de pollo, 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. Esos 100 gramos de pollo están compuestos por proteína, por agua y por grasa. Ahora, cada macronutriente tiene una función vital en nuestro cuerpo y por eso es importante no restringirlos. Ninguno de estos macronutrientes te va a hacer subir o bajar de peso. Como vimos en el punto anterior, lo que te hace subir o bajar son las calorías. Si tú consumes más calorías de las que estás gastando, no importa si son de proteína, de grasa o de carbohidratos, vas a subir de peso. Igual si estás consumiendo menos calorías de las que estás gastando, no importa de qué macronutriente, vas a bajar de peso. Pero los macronutrientes sí influyen en cómo se ve nuestro cuerpo, en la composición corporal. Porque no es lo mismo subir de peso, pero subir de pura grasa a subir de peso y que ese subir de peso sea de músculo. Ningún macronutriente te hace subir o bajar de peso por el simple hecho de ser ese macronutriente. Un gramo de cada carbohidrato te aporta 4 calorías, un gramo de proteína también te aporta 4 calorías y un gramo de grasa te aporta 9 calorías. Mi recomendación, obviamente, es que no restringan ninguno de estos macronutrientes. ¿Por qué? Porque son esenciales. Muchas dietas, ahora está muy de moda, dietas por ejemplo bajas en carbohidratos. Lo que te están vendiendo es que tú al dejar de comer carbohidratos vas a bajar de peso. Y te convencen de que el hecho de que tú estés bajando de peso es porque no estás comiendo carbohidratos. Cuando en realidad lo que está pasando es que estás comiendo menos calorías. Pero pues es obvio, si antes solías comer pollo, arroz, verduras y ahorita nomás te dan el pollo y las verduras, pues estás comiendo menos calorías. Y eso es lo que hacen realmente. Yo creo firmemente que esa no es una buena manera de vivir. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Yo no podría vivir sin carbohidratos. Nunca, jamás, en la vida. Los carbohidratos son lo máximo. Lo que sí hay que hacer es encontrar un balance para poder comer de todo y aún así estar saludables. Ahora, una parte súper importante en la dieta son los micronutrientes también. ¿Qué son los micronutrientes? Se resume a vitaminas y minerales. No hay otra manera de decirlo. Y estas vitaminas y minerales también las obtenemos de la comida, de hecho, pues de los macronutrientes que estamos consumiendo. Dietas que restringen ciertos alimentos, sobre todo ciertos macros, o sea, como grupos muy grandes de alimentos, también se puede prestar a que luego tengas una deficiencia de vitaminas o minerales, ¿ok? Lo más sano que puedes hacer es comer súper balanceado para asegurar que tu cuerpo tenga todos estos nutrientes para estar saludable. Como les dije, la base de la pirámide de cualquier plano alimenticio es la cantidad de calorías que vas a consumir. La siguiente parte de la pirámide son los macronutrientes, ¿ok? ¿Cómo vas a distribuir esos macronutrientes? Estas dos cosas van a variar dependiendo de tu objetivo, de tu estilo de vida e incluso de tu tipo de cuerpo. Esto tiene que ser diseñado para ti. Y siguiendo, en el orden de la pirámide luego está la parte de los micronutrientes, ¿no? Que también necesitas para tener un súper funcionamiento en el cuerpo. Algo que mencionamos mucho cuando hablamos de nutrición es la parte del metabolismo. ¿Qué? ¿Pero qué es el metabolismo? El metabolismo es tal cual el proceso mediante el cual el cuerpo agarra los alimentos y los convierte en energía. Eso es. Esta energía se usa para alimentar nuestras células y crear moléculas que luego hacen más células. Y dentro del metabolismo hay dos palabras que seguramente han escuchado, que es anabolismo y catabolismo. Pues no me voy a meter en el detalle de cada uno de cómo llegas y cómo, o sea, porque son cosas súper técnicas. Pero nada más para que lo entiendan, el anabolismo es el metabolismo constructivo, ¿ok? Entonces es un metabolismo que crea. Y el catabolismo es lo contrario, es un metabolismo destructivo. Lo que hace es que, pues, destruye. Tal cual. Algo que seguramente están pensando. ¿Se puede acelerar o desacelerar el metabolismo? Sí. O sea, el cuerpo se adapta y el metabolismo se puede acelerar o desacelerar. No de la manera que todo el mundo te lo vende. No hay alimentos que aceleren el metabolismo. La frecuencia de comidas no acelera el metabolismo. Y los quemadores de grasa no aceleran el metabolismo. Por el amor de Dios, ahorita también voy a mencionar ese punto. Pero el metabolismo sí se puede acelerar o desacelerar. Pero esto va a depender de muchas otras cosas y no de lo que siempre te quieren convencer. De que tienes que comer cierto tipo de alimentos o que tienes que comer cada X cantidad de horas. No es así. Si quieres acelerar tu metabolismo, lo que sí tienes que hacer es crear más masa muscular. ¿Por qué? Porque el músculo gasta más calorías. ¿Ok? La grasa no gasta calorías. La grasa es un depósito de energía. Pero el tener masa muscular sí hace que tu cuerpo tenga que gastar más energía para mantenerlo. Entonces si quieres acelerar tu metabolismo, hay que incrementar la masa muscular con el entrenamiento. Y bueno, obvio con la dieta. Y el último concepto que quiero tocar es la parte de los suplementos. Yo sé que me vas a decir que ya sabes que es un suplemento. Pero también quiero hacer aquí como un paréntesis muy grande de por qué quiero hablar de suplementos. Un suplemento, como su nombre lo dice, es un complemento A. Y este creo que es el error que hacemos hoy en día. Lo primero, así, o si fuiste un nutriólogo y lo primero que te dijo es que te tienes que tomar esto para bajar de peso, cambia de nutriólogo. ¿Ok? No necesitas suplementos para bajar de peso, ni ponerte en forma, ni estar saludable. ¿Ok? Todo esto se logra a través de la comida y del entrenamiento. Los suplementos solo los debes consumir si realmente tienes una deficiencia. Y una deficiencia después de haber arreglado la parte de la dieta y la parte del entrenamiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo primero que tienes que hablar es uno. ¿Cómo sabes que tienes una deficiencia? Si no tienes un estudio clínico donde se vea que realmente tienes una deficiencia, no hay manera de saberlo. Punto número dos. Si ya identificaste que tienes una deficiencia, lo que hay que identificar es el por qué la tienes. Si no identificas el por qué, el problema nunca se va a solucionar. Y el suplemento es tal cual como ponerle una curita al problema. Una curita que se va a estar despegando. ¿Ok? Vas a tener que pegar más curitas. Pero la herida nunca va a sanar. Lo que tienes que hacer es identificar qué es lo que está ocasionando que tengas esa deficiencia. Y entonces ya que lo identifiques, sí atacar el problema de la forma correcta. Los suplementos están de moda porque la verdad es un súper negocio. Pero ningún suplemento te va a hacer bajar de peso. De hecho, la peor parte de todo es que la mayoría de los suplementos ni siquiera funcionan. Esto nadie te lo dice, obvio, porque pues la industria multimillonaria de los suplementos quedaría en la quiebra. No es que yo esté en contra de los suplementos. Hay algunos que sí funcionan, incluso hay algunos que yo sí consumo. Pero no tiene que ser la parte más importante de tu plan de nutrición. Si te quieres poner en forma, si te quieres poner super fit, primero enfócate en la dieta, enfócate en el entrenamiento. Y ya después, cuando todo lo demás esté perfecto, puedes evaluar si debes tomar o no un suplemento. Recuerda que la dieta tiene que estar diseñada para ti. Si tienes una meta súper clara y quieres llegar a ella, la única manera de hacerlo es con una buena dieta y un buen entrenamiento. Please, niñas, tengan mucho cuidado con quien van. Busquen a nutriólogos que sepan de lo que están hablando. Busquen entrenadores profesionales para que les diseñen el plan de entrenamiento. Please, por el amor de Dios, no vayan con health coaches, que ahora están muy de moda los health coaches porque es un health coach. Digo, disculpa a toda la gente que es health coach, pero si no estudiaste, si no hiciste la carrera de nutrición o no hiciste la carrera de entrenamiento, no tienen por qué estar recetando planes de nutrición y entrenamiento. Asegúrense de que la gente con la que están trabajando realmente sepan lo que están haciendo. ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, si una persona no les sabe explicar los puntos que les acabo de platicar, es un poco muy mala señal. Porque son conceptos sub... Yo, también, disclaimer, digo, no se los he dicho, pero yo no soy nutrióloga, yo no le prescribo dietas a nadie, ni rutinas de entrenamiento. Lo que sí quiero compartirles son todas las cosas que sé. Porque esto a mí me ayuda a identificar cuando alguien me está diciendo cosas que son verdad y cosas que son mentira. ¿Ok? Y este también es mi objetivo para ustedes. Entonces, please enfóquense en ser más fuertes, en estar súper saludables y espero que esto les haya servido, aunque sea un poquito. Tal vez fue un poco aburrido porque son cosas bien técnicas, pero se los juro que de verdad puede hacer la diferencia entre que ustedes tomen una buena decisión y una mala. Y en el siguiente video voy a hablar específicamente de cada uno de los macronutrientes, de las funciones que hacen en el cuerpo y de cómo debemos consumirlos para que no se lo pierdan. Así que, please no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que les notifiquen. ¡Ey! ¡Hay un nuevo video de Gaby! ¡Woo! Bueno, no sé si les causa emoción verlo, pero a mí me causa emoción compartirles toda esta información. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!